Para obtener tu cofre Prisma, debes entrar a la página de Riot por Arcane. Recuerda iniciar sesión con tu cuenta. Y damos clic en Explorar. Enseguida que carga el juego, vamos al mapa. Ahora vamos al Distrito de las Artes. Ahí nos vamos a ir hasta la izquierda para encontrar la granada Mascadores. Damos clic en Ir al sitio. Y eso es todo. Ahora la podemos reclamar. El contenido del cofre Prisma es elegir un estilo de 3 cartas aleatorias. Estilo Prisma, obviamente. Así como 700 de Esencia. Pero espera, aún hay más contenido de Riot Games. Quizá uno de estos videos te sea útil.